¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en Paper Mario Color Splash. Vamos a continuar. En el anterior capítulo, bueno, terminamos con un ladrón guy de esos raros, no me acuerdo cómo se llama, y nos están pidiendo que busquemos el equipo de rescate amarillo. Así que vamos a buscarle. Ya tenemos a 5, creo, 5 personas, pero necesitamos a 11 para tirar de un nabo porque si no, no podemos entrar en una tubería. Fijaos en la profundidad del lore de este juego. Las paredes son puzles. Son setos, pero son puzles. Gracias por salvarme, Mario. Me rodeó un grupo de shy guys y me entró tanto miedo que me eché a llorar. Qué vergüenza, tengo que dejarte ser tan cobardica. Al final, algún día. Aquí hay un círculo perfecto, así que posiblemente... ¿No? ¿No hay aquí un bloque? Igual aquí. Un par de bugs visuales. Va a estar lleno de fantasmas. Es que lo vuelo, pero vamos. A la legua. Bienvenido, Mario. Es un placer conocerte, pero lamento decirte que tu viaje este aquí ha sido para nada, porque el hotel está cerrado. Últimamente han estado ocurriendo cosas extrañas. No podemos alojar a nadie en estas condiciones. Otra vez lo mismo. Una llamada, y nadie al otro lado del aparato. ¿Lo ves? Este lugar está bajo el influjo de una extraña fuerza. Hemos llamado a Luigi, que es el experto en fenómenos paranormales. Es verdad, pero siempre salta el botón de voz. ¿No podrías investigar tú? A ver cuál es la causa de todo esto, por favor. ¿Has oído eso, Mario? No menos paranormales, ya sabes, fantasmas y toda la película. ¿Esto lugar resulta tan tétrico? ¿No te parece? Algo raro flota en el ambiente. Deberíamos investigar. Tengo la sensación de que todo esto está relacionado con nuestra búsqueda. Además, siempre he querido investigar. Ser un investigador de lo oculto. ¿Mandamos imprimir unas tarjetas de visita? No sé, antes pintemos esto. Siendo que esto es un ascensor. Soy el jefe de personal de limpieza. Llevo años en esto y percibo de inmediato cuando una habitación necesita una limpieza. Pero en la 202 se ha notado algo muy extraño. Por alguna razón no se junta polvo debajo de la cama. Espero que pueda haber alguien ahí. Hola. Aquí es donde se escala ropa, pero hay que limpiar este cuarto antes de poder usarlo. No estamos haciendo nada raro. Le invito a irse por donde ha venido, caballero. Vamos a investigar las puertas que podamos antes de nada. Me temo que ahí solo se puede acceder. Si eres personal autorizado, te aseguro que no hay nada raro. Mejor date una vuelta por otro sitio. Me encanta el sonido de este reloj cuando da las campanadas. Te oyo en todo el hotel. Por muy lejos que estés siempre sabes qué hora es. Extraño, supongo. Los libros han salido volando de las estanterías. Mario, te lo digo yo. Este lugar está encantado. La pintura ha revelado una presencia espectral. No puede ser. Mario, ¿tienes miedo? Un poquito. Así que el valiente Mario también se asusta. No te preocupes. No se lo diré a la princesa Peach. Este es esperante. He buscado hasta en el último rincón y no encuentro mi libro favorito. Solo me faltaba este mamotreto. No hay quien lo mueva, pero da igual. Porque tampoco lo es. ¿Vale? No quiere nada. Más que su libro. Me canso de recoger los libros y ponerlos en su lugar, pero vuelven a salir disparados de las estanterías. ¿Habrá caído sobre mí la maldición de tener que volver a colocarlos por el resto de mis días? Los cuadros me hacen sospechar un poco porque son demasiado luminosos. Entre ellos es usted que le falta pintura, pero vamos. ¡Uh! Esta es la pirámide del... del sticker star, creo. Por aquí se accede el comedor, pero ahora no hay nadie porque el hotel está cerrado. Seguro que habrá alguien. Vale. Supongo que tendremos que poner algo ahí, pero no sé lo que es aún. Así que antes de tirar cartas... comprobemos bien. Algo tiene que haber ahí, un trato de algo. Pero no sé lo que puede ser. Un... Vale, pues no podemos hacer nada en este piso. Así que exploremos el primero. Ah, el primero. Nos han dicho que en la 202 hay algo. Vale. Pero vamos a explorar todo primero, antes de nada. y así nos hacemos el escenario. Me acuerdo que va a haber un montón de enemigos. Muchísimos. Estoy buscando la habitación 101, pero no la encuentro por ninguna parte. Vale, es que falta la puerta. ¡Ah, ya es mío y solo mío! Se murió. ¡No, eso es mío! ¡Me lo ha robado! Ahora quiero ir a la puerta. Entonces... Parece que la puerta está trabada desde el otro lado. No podemos pasar. Ahora... Y... Si... Si peleas contra todos los enemigos del juego... Absolutamente todos... Y volvís a pelear y a pelear y a pelear un montón de veces... Llegarás a tener tinta suficiente como para pintar el lago ese del desierto. ¿Dónde está el tío del bar? Vamos a la entrada porque posiblemente esté ahí. Ese Shy Guy. O en el otro lado. Es que no lo sé. No podemos ir a la parte de atrás. Un... Creo, ¿no? No. 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 No parece. Vale, pues vamos al segundo piso. ¿Nos han dicho que en la 202 había algo? Investiguemos todo bien. Sala por sala. No son muchas, por suerte. Si no es como en Luigi's Mansion. Que hay arañas y todo. Hay arañas corriendo por todas partes. Y me sé de alguien que no le gustaría eso. No a mí, me refiero. No. 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 Tengo a alguien siguiendo la historia, si no recuerdo mal. Al menos a una persona. Y creo que lo mismo gustar a mí no le iba a gustar. Son bastante grandes, ¿eh? Uff. Lo mismo he tirado en la carta de las botas. Porque creo que se pierden cuando las usas. Uh, martillos. Todo sigue siendo gigante. Esa tinta de vez en cuando. Esa tinta de vez en cuando. ¿Ah? Qué hermoso pájaro rojo que se ha excavado de mi jaula. Qué bien, has arreglado la jaula. Muchas gracias. A lo mejor era... Ahora mi pájaro rojo vuelve a casa. Si lo ves por ahí, intenta hacerlo regresar a su jaula. Vale. Tenemos una jaulita. Hola. Ay, que bigote más siniestro. Tiene este fantasma. O eres tú, Mario. Perdona, es que últimamente he visto algunos espectros. Esto no irás a decirle a nadie que te has encontrado. Me has encontrado algarzaneándolo. Pero qué tal si te pinto el libro y parecerá más útil. Antes no podía leer este libro porque tenía las páginas en blanco. Y ahora sí que puedo. Resulta que es un bodrio. Mario, quítame este ladrillo de las manos. Porfa, igual a ti te gusta. Cuando te lo acabes, vuelve a dejarlo en la biblioteca de la planta baja. Vale. Vale. Tenemos el libro que quería el otro. Lo que no entiendas muy bien es por qué está tan desmontada esta habitación. Vale. Vale, ya las matamos de un golpe. No estoy mintiendo. Mira qué desastre. ¿Cómo se puede ser tan desordenado? Como disfruto poniendo el orden en cada partícula de mugre. Vale. Nos vamos al piso abajo. Damos el libro. A ver si encontramos alguna manera. Al cero. A ver si encontramos alguna manera de ir a la parte de atrás. Conseguir lo que se ha llevado ese Shy Guy. Porque era invisible lo que tenía. ¿A la biblioteca? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué ha sido ese ruido? El reloj. No encuentro mi libro favorito. Y este tan pesado no es. Pero estoy seguro de que alguien se lo ha llevado. Toma, lo tengo yo. No será este libro, ¿no? Manual del Buente. Sí, este mismo. Muchas gracias. Ahora que tengo mi libro, todo debería ir muy bien en la reunión. Me voy, que me estarán esperando. Hola. ¿De dónde ha salido ese Tautoc Pálido? Estaba aquí antes. Estos cuadros me parecen como muy sospechosos por el hecho de que tienen demasiado color. Pero si son para que me den tinta arcoiris, me vale. Vamos a recoger un pelín más. ¿Qué tanto el sonido? Tal, suena muy bien. Pero solo ha sonado una vez. ¿Cómo pueden llegar las llamadas de esa habitación si no hay nadie? De momento, el hotel está cerrado. Vamos a preguntar aquí abajo, a ver si han limpiado ya esta zona. No me dejan pasar. Hola. Yo soy el jefe de personal de limpieza. Llevo años y percibo tal. He contado algo muy extraño últimamente. Por alguna razón no se junta polvo debajo de la cama. ¿Tendremos que moverla? A ver si pudiéramos mover la cama de alguna manera. Vuelve a ver ratas. Hay algo ahí debajo. ¡Hay un agujero! Como el hotel está cerrado, lo único que puedo hacer ahora mismo es no hacer nada. Hombre, puedes hacer una cosa que es ayudarme. A mover esto. Cada vez que pienso en ese tut pálido se me hierra la pintura de la lata. Lo tendríamos que ayudarlo. Parece que tiene algún asunto que resolver. ¡Ah, sí! Había un agujero debajo de la cama. Pues mira, es un escondite excelente para cuando necesite tenerme la cabeza. Quita la vida en el horario de trabajo. Vale. Estoy viendo sombras ahí. Nada, que no las encuentro. Sin ellas no veo ni torta. Las tienes encima. ¡Ay! A martillazos. He encontrado mis gafas. Por fin las veo. Menos mal. Por fin veo. Ya que llegaba tarde y ya me puedo ir. No me da cinta. Nada. La verdad es que sí que es un poco extraño que no haya puerta. Esto es lo que me sospechaba. ¿Vale? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Alguien por aquí? ¿Durmiendo? No. No hay nadie, pero a lo mejor podemos hablar con él ya. Estoy buscando la habitación. Pero ya hay puerta, ¿eh? ¿No es esa de ahí? ¿Eh? ¡Ay, pues sí! La habitación. ¿Cómo es que no la he visto? Vale, pues vayamos a hablar con él. Pero no sé por vosotros. No habría podido llegar a dejar mis cosas en ningún sitio. Gracias. Tengo que irme que he quedado a tomar el té. Hasta luego. Al comedor, entiendo. Voy a ser en el comedor ahora. Al cero. Están un poquito deprimidos, pero bueno. Hola. Vaya, ahora que por fin puedo ver este lugar, ha resultado ser muy distinto a lo que imaginaba. Os pido mi palabra. Os doy mi palabra que la habitación no estaba allí. O estoy perdiendo el contacto con la realidad. No sé cómo preparar el té perfecto. Espero que comencemos esta reunión cuanto antes. Algo tiene que haber aquí. Pero no sé lo que es, en serio. A no ser que lo quitemos y debajo haya algo. La mesa es para seis. ¿Será que hay seis toads válidos? Tal vez. Por aquí se acceda el comedor. Hace un momento ha entrado un comensal. Debía llevar mucha hambre. Estaba pálido. Un poquito, la verdad. La habitación, 202. No lo dices. Lo único que nos queda es que terminen de limpiar esta habitación. No puedo hacer nada por ello. Le invito a irse por donde ha venido, caballero. Temo cualquier cosa de estos tres, pero... ¡Eh! ¡Hay una puerta! No lo había visto. En la parte trasera. Y de hecho me ha parecido ver aquí como una habitación escondida. Por aquí anda un extraño pájaro rojo, así que he dejado un poquito de alpiste. Pero no he visto nada de nada a ser una lección urbana. ¿Quieres atrapar a un pájaro? Lo mejor. Ahora esto te ayuda. Dime ya. ¿Qué pájaro va a querer volver a su jaula? Instantáneo. ¿En serio? Un pájaro. Segundo. A ver si hace la animación otra vez de giro. Me ha parecido ver que aquí había algo. Pero no lo sé. Disculpad el retraso, chavales. Me han pillado con las manos en la masa y he tenido que saltar por el balcón. Pero tranquilos, que ya tengo eso. Y esto es eso. ¡Qué maravilla! Increíble, sí que existe, ¿verdad? Nunca había visto nada parecido. Mario, ¿de dónde demonios has salido? No me digas que tú también estás buscando... Silencio. Gracias. Dejadme esto a mí. Hay que tener agalles para venir solo hasta aquí, Mario. Me gusta tu estilo. Venga, tú y yo. Uno para uno, sin camiseta. Vamos con esto. Me parece que le gusta la pintura. La pintura y cosas de martillos. ¡Uf! Venga. Le acabo de hacer un hijo al pobre, pero bueno. No está mal, Mario. No está mal. Tienes una buena pegada. ¿Sabes qué te digo? Que eso es todo tuyo. Ya no lo quiero. ¿Sientes esa corriente de aire? Mi fin. Ojalá pudiera montarme en eso una vez más. ¡Jefe! Yo me pierdo de aquí. ¿Quieres un objeto? ¡Eso! ¿No hay nada por aquí? Bueno, pues ya... ¿Veis? Ah, no. Eso, la niebla. Aparecía una pequeña ranura de luz. Y digo, a lo mejor se puede pasar por ahí, pero parece que no. Vale, pues vamos a investigar las habitaciones. Porque no me acuerdo cuáles eran. Ah, el primero. Vamos a ir investigando una a una. Y tenemos que dar el pájaro por un lado. Y por otro, eso. ¡Oh, no! ¡Eso es mío! ¡Me lo han robado! Bueno, aquí lo tienes. Creo que te habían robado, ¿no? Eso. Sí, eso es. Gracias. Pero mira ahora qué es. Voy a llegar tarde a tomar el té. ¿Qué va? Lo deja. Vamos a ver lo que es. ¡Eh! Vaya. La verdad es que no me lo esperaba. Lo volveremos a encontrar detrás. De la... ¿Esta? ¿Cómo se llama? La parte de atrás. Lo sospechoso que aquí no haya nada. Me pilló. Lo malo es eso, que no es solo una. Son dos. Vamos a gastar esto. ¿Por qué no? No hay martillos. Esto es lo que yo quiero. El resto me da bastante igual. Aquí estaba el señor de las manetas. Se los ha dejado y ya. ¡Joder! Son súper rápidas. Que me deje en paz porque vamos. Paso. La cosa es que por alguna razón en este juego no te penalizan por huir. En los... En los dos primeros juegos que huías, perdías monedas. No me acuerdo si las perdías también en el... En Sticker Star. No lo sé. Mi hermoso pájaro. Toma. Tengo un pájaro. ¿Es este de que hablabas? Aula con pájaro. ¡Ay sí! Mi hermoso pájaro. Bueno, discúlpame que he quedado para tomar el té. Ahí te queda. Hola. Qué duro es trabajar de pájaro. Tendría que haber estudiado champiñología, como decía mi abuela. No estaría mal. Queda uno. ¡Uy! Vaya, otra vez todo revuelto. Ojo, que bien me lo voy a pasar limpiendo esto. Disculpa, Mario, pero tengo que retener esta potilga. Así que sal. Hola. Como el hotel está cerrado, lo único que puedo hacer es descansar. Por suerte, estén... Limpiando. Como disfruto poniendo el orden de cada partícula de mugre. El único momento en el que podría haberlo recogido. Ojo. Pero. Supongo, ¿no? Que somos cinco de momento, pero... No sé más. No se me ocurre más... Volvemos con el personal y reuniamos más pistas. Dentro de poco volverán a llamarte la 201. El teléfono suena puntualmente cada hora. Es espeluznante. Habrá que ir corriendo, ¿no? Tengo que hacer esperar o algo así, o como va el tema. No se pone puntualmente, pero... Yo no sé cómo pasa el tiempo en este juego. A cero. El señor de la limpieza se ha ido. Los que no están haciendo nada sospechoso supongo que seguirán aquí. No puedo examinar los cajones. Otra vez ese ruido. Debe ser el viejo reloj de recepción dándole ahora. Se acaba de mover el ascensor directo a... A ese piso. Josh ya ha desaparecido. Pues vamos a la planta... A la planta 2. El señor de la limpieza ya está aquí, así que deberíamos poder llegar. Hola, hola, ¿me oyes? Dime algo. Vale, tú mismo. El servicio de este hotel es lamentable. Las sabanas de mi cama están arrugadas y raspan. Hace ya un rato que estoy llamando al servicio y... Para que me las cambien. Pero nadie me contesta. Es como si no me oyeran. ¿Acaso tengo que destrozar la habitación para que me atiendan? Calma. Ya voy yo a ayudarte. ¿Por qué? ¿Por qué razón no escuchan al fantasma cuando yo soy capaz de escucharlo perfectamente? Tal vez por teléfono no se oiga. ¿Vale? Nada. Por fin se han terminado las llamadas silenciosas de la 201. Ya estaba tan acostumbrado que ahora me inquieta que no recibirlas. Claro, pero lo que nos falta son unas sábanas. ¿Vale? Se están aquí debajo. Me acabo de dar cuenta. Ahí están. Bueno. A ver si tenéis un límite de personajes. ¿Dónde están mis saltos en línea? ¿Saltos en línea? ¿Saltos en línea? Hay. Hay un límite. Por eso que soy yo un paquete, que también puede ser. Hemos planchado sus sábanas. Aquí tiene caballero. Uh. Carta nueva para donar al museo. Dábanas limpias. ¿Habrá cargado la habitación? No. Las sábanas de mi cama no están sin planchar. Como no lo vayas a cambio, voy a escribir cosas muy malas de este hotel. Pondré este cuarto para atrás arriba, además. Cálmate, te hemos traído unas nuevas. Sí, pues ya estás tratando en cambiarlas. No me obligues a tener una charla con tu jefe. Toma. Buenas sábanas. Vamos por las sábanas limpias. Me parece cómoda esa cama de cartón. ¿Cómo? Ay, qué suave. Es que guste y renín. Muchísimas gracias por las sábanas. Necesitaba un minutito de descanso retozando en una cama limpia. Si no hubieses tardado tanto, te daría una propina. Adiós. Súper majo el señor. Un momento. ¿Me tengo que llevar las otras sábanas? He tenido que tener tiempo las sábanas para que se hayan quedado así. Algo nos falta en el cuadro de allí, pero no sé lo que es. A ver si nos conseguimos averiguarlo ahora que está a los seis. Qué suerte que estés aquí, Mario. Estos huéspedes han reservado el comedor para tomar el té, pero su tetera ha desaparecido. Podéis preguntar en recepción si la han visto. Tiene unas flores moradas. No me suena haberlo visto por ninguna parte. ¿Una tetera con flores moradas? Creo que he visto una hace poquito. Espera un momento. No es una tetera, pero a mí me vale. No, lo siento. No tenemos ninguna. Pero sí que he visto una en el barneario amatista, en el parque que hay detrás del hotel. Siento no poder ayudar más, pero espero que esa estrella iris te ha ayudado un poco. Anda, pero si esto sí queda el ánimo. Hemos resuelto el misterio paranormal del hotel Ceruleo. Y ahora, Mario, cojamos esa mini estrella. Además, habéis visto que la estrella era morada, ¿no? Violeta. ¿Color violeta? El lago en el que estaba el tío descansando cuando lo hemos pintado era parcialmente violeta. Tal vez eso nos vaya resolviendo cositas. Y lo hemos pintado al cien por cien, además. No los voy ni a hacer, en serio. Me da igual. Pues no ha habido fantasmas contra los que luchar, sorprendentemente. Hola. Oiga, su cara me suena. No sé si será usted el hermano de... ¿Cómo se llama? Luismi Luisín? Oye, ahora no caigo. Toma bullying a Mario Verde. Soy el encargado de dar la bienvenida a los clientes del barneario amatista, así que bienvenido, caballero. Ya habrá oído hablar de nosotros. De nuestro manantial brotan las aguas más puras de toda la isla. Prisma. Pertenecemos al hotel Ceruleo. El director comentó algo sobre una tetera extraviada, pero no puedo abandonar a mi puesto para buscarla. No se preocupe, amigo. ¿Tiene idea de dónde puede haber ido a parar? Lo siento, pero no. Lo mío es saludar, así que rara la vez pasó de la entrada. Por desgracia, el barneario carece de la ventanilla de objetos perdidos. ¿Qué sé? ¿Se lo propondró el director? Pero no hubo una forma de hacerle la pelota sin mover un dedo. Digo, que disfruten de su estancia. Pues nada, Mario. Nos toca buscarla. Como siempre. ¿Más grande o qué? Ah, vale. Era más ancha de lo que parecía. Más. Más que pintar. No está a punto de caerse. ¿Algo tiene que haber ahí? Martelito. No me acuerdo si el martelito era para lanzar o para qué era. A ver qué pone. Este martillo arrojadizo sale por los aires y aporrea una fila de enemigos, rebotando de cabeza en cabeza. Y creían que los detrás se libraban. Nunca. ¿Cuántos van tan los venenosos? ¿Qué es eso? Esto hay que pintarlo. ¿No? Y solo eso, entonces nada. Por favor. He perdido ocho de vida como si nada en saltos tontos. No sé si era morado o era violeta. O sea, si era rojo o violeta. El SSI guy. Tanto como que son las aguas más puras, lo mismo son venenosas, ¿eh? Aunque este es el agua pura del barniario Batista que tanto anunciaban en el hotel, ellos sí que son puros. Son unos puros sinvenuenzas. El agua está envenenada. Sí, lo he comprobado. ¡Uh! Marchillo por dos. Salto férreo por dos. Tiene que donar todo esto. ¿Sí? ¿Ah? No sé por dónde estoy pasando, porque hay un montón de zonas. Me ha quedado sin cubo, el pobre. No, por favor. Loopers de estos, no. Ah, tenemos tintaco iris en estas flores. Y encima aquí no podemos pasar, porque eso es venenoso. Hola. Mario, en cuanto me enteré de que se habían envenenado las aguas, vine echando esforas para investigar. Aunque no he localizado el mar Antial, pero mi infalible olfato de sabueso me dice que estoy cerca. Lo malo es que he montado un escenario y no se puede pasar. Por lo visto, hoy actúa algo un cantante famoso. ¿No te parece sospechoso que organicen un concierto en estas condiciones? Algo huele a podrito y no lo digo por el pestazo del agua. Me quedaría aquí observando la actuación para buscar pistas. ¿Eh? ¿Está Luigi ahí? No lo había visto. Es capaz de atravesar el espacio-tiempo, mi hermano, por alguna razón. Pintamos esto. Me den igual las monedas. No buscaba especialmente eso, pero bueno. Esos globos tienen pinta de ser algo útil. ¡Ay! Casi. No, no me envenenó con eso. Pues nada. Esto es un martinito. Vamos a probarlo. A ver cómo es. ¡Pum, pum, pum! ¡Bueno! ¡Uf! Me acaban de quitar 41 de vida. No tengo saltos por tres, ni nada de ese estilo. No. A ver. Pero el deslizamiento es horrible, en serio, a veces. A ver si lo hacemos bien y nos lo cargamos. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Sí, lo he hecho lento. Lo he hecho demasiado lento. ¡Ay! Encima el veneno. Todo junto. Venga, por favor. Un poquito más. Vamos a curarnos. Y una flor de hielo. Perfecto. Hemos recibido un montón de daño. Sí. Pero lo hemos hecho perfecto. Me merece la pena recibir algo de daño por un martillo de esos. ¿El martilito? No hay nada por ahí. No hay nada por ahí. ¡Dame vida! ¡Dame vida! Tenemos aquí una zona para pintar. Esta zona es sumamente enorme. Y yo creía que la mansión iba a ser grande. ¡Madre mía! Tenemos esto, por si acaso. Y creo que con esto los matamos ya. Espera. ¡Ay! Que sabía. Había olvidado deslizarla. ¡Dame vida! ¡Dame vida! Lo malo es que si los vences rápido no te dan esos martillos. ¡Gran salto férreo! Vale. Con esto pasaríamos por aquí. Bueno, no hay que pintarla. ¿No? Yo qué sé. Está apuntando hacia arriba. Así que nada de saltarle. Perfecto. Aquí tenemos el cubito que necesitaba ese Shy Guy. Me he quedado sin cubito. Pues ahora puedo ver yo el concierto, ¿no? Un momento. Porque aquí puede haber algo. Como una carta. De gran salto. ¡No! Cuanto menos curioso. ¡No puedo pasar por ahí! ¡No puedo pasar por ahí! Aquí tampoco. Antes de ir al concierto, que es directamente hacia la derecha, quiero mirar el camino de la izquierda si se pudiera. Bueno, hay un puente, ¿no? Claro, hay un puente, no podemos rozarlo. Digo, a ver si hubiera algo, pero tampoco puedo levantar el puente. No puedo ni levantar el puente ni levantar esta cubeta. Y esto deberíamos haberlo pintado, ¿no? ¿No se puede pintar? No. No se puede. Están pasando cosas por detrás del muro. Date prisa, que esto ya empieza. A ver qué nos enseñan ahora. ¿Qué estilo tienen? ¿Es el lengua pegajosa? ¿Qué? Por favor, dime que me amas. ¡Ay, míralo! Dios. Era un par de monedillas o algo. Dicen que Birdo está mayor. Qué mala es la envidia. ¿Tú has visto ese derroche de energía y de elegancia? Déjame pasar por fin, porque ahí hay unos globos que se pueden recoger. Finalmente la investigación ha servido para corroborar mis sospechas. Birdo canta en playback. ¿Has visto? Se le notaba kilómetros. El capitán se va a quedar planchado cuando se lo cuente. Por cierto, suerte con lo del manantial envenenado ese busca a noviembre. Y se va. Menudo espectáculo. Mañana mismo me compré su disco. Mira, se ha quedado el escenario vacío. Vamos a echar un ojo. Me interesa esto. Globitos. Además, es que este tiene toda la lógica de que nos diera todos los colores. Llevan cosas por los aires y elevan la voz. Uno octavo, dos. Qué lío, ¿no? Vaya. ¿La tetera? ¿Esto es pintable? No, pero se le puede dar la vuelta, ¿no? No. ¿Algo va a pasar aquí? Hasta tan cerca... ¡Ah! Dolor. Hasta tan cerca y aún así me como el veneno, pero bueno. Clup, clup. ¿Hay algo dentro? Clup, ya basta. ¿Y ya no se puede ni envenenar el agua tranquilamente? Un blooper, ¿no? ¡La planta piraña, gigante! Clup, clup, se libre. ¿Te arrepentirás de ser idiota si estos morigotes ni siquiera me entienden? ¿Vale? Los globos me los voy a quedar, por si acaso. A ver, este enemigo lo que había que hacerle normalmente era llenarle de agua. Voy a probar con un martillo normal de estos. Voy a llenarlo de agua para pegarle un golpe en la tripa. ¡Ay! He fallado. Bueno, bloqueando parece que no recibes tanto. A ver, es una planta. Supongo que el martillo de fuego debería hacerle otra cosa, ¿no? Más daño. ¿Vale? Nada de saltarle. Lo mismo ha sido mala idea, ¿eh? Venga. ¿Eh? De flor o piraña. ¿Eh? 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 No le he hecho nada, prácticamente. Ahora es cuando hay que saltarle. Y muy fuerte, además. ¡Ay, he fallado! ¡Ay! Cuando bloqueas mal... En serio, te revientan. Todos los enemigos te revientan. Vamos a hacer un martillo doble. Por si acaso un martillazo de estos. ¡Oh! ¡Uh! 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 sigamos pegándole martillazos. Me voy a quedar sin pintura amarilla dentro de poquito. Estoy bajo mínimos de pintura amarilla. Vale, hora de curarse. Voy a utilizar una seta verde y una seta roja. No se ha vengado. Ahora es un marchillo de estos. Vamos a reventarle a puño a martillazos. Vea, que no le queda mucha vida ya. ¡Ay! Lo fallé. Ya está por encima de la boca. Otra vez fallo, en serio, estos los fallo un montón. Vale, pues ahora es cuando hay que pegarle un montón de martillazos y cuando se caiga... A ver si lo hacemos bien. ¿Uno? Ay, me fallé el martillo. Y él muere también, por supuesto. La saltufla la pierdo también. Perfecto todo. Vamos. Y ya la tenemos. Y la tenemos. Os quito el sonido, ¿vale? Creo que ya se ha arreglado. Las niñas del pasado disfrutaban tanto sirviendo bebidas a sus peluches que, con este utensilio, ¿qué alguien decidía al fin creer en una versión para adultos? Empezará a fluir el agua bien, ¿no? Me encanta el agua hecha de cartón, en serio. Es maravillosa. Lo que sí veo malo es que tal vez ahora tengamos que hacer plataformeo a través de las flores y todo. Para poder pasar por las zonas. No estoy seguro. No, no creo porque están las monedas ahí. Bueno, pues, se ve que el veneno no generaba esa bolsa de té con dientes. Menuda diferencia, ¿eh? Ah, ahora huele a rosas. Y lo mejor es que ahora también viene un aroma inconfundible a Estrella Iris. Propongo que demos una vuelta por el balneario antes de llevar la tetera al hotel, ¿vale? Sí, lo vamos a hacer. Vamos. Pues este mini jefe nos ha hecho mucho más daño que el resto de enemigos, ¿eh? O sea, pasando así a nuestro puesto. Además, ahora en vez de gastar pintura amarilla, gastas amarilla y azul. O sea, si te parecía poco. ¿Cómo subo ahí? No puedo, no llego. Y el cubo tampoco llega. A lo mejor... ¡Levanta ahora! Pues peleamos contra los pulpos de nuevo. Por favor, que no me maten. Está en martelito. Tenemos algún salto en línea aún. Sin usar. ¿No? Me voy a curar entonces, ¿eh? Por emergencia. ¡Ahí no puedo curarme tampoco! ¿Esto es un salto en línea! ¿Esto es un salto en línea? No, esto es ferreo. Voy a hacer una... Saltufla por dos. ¡Vamos! ¡Uf! Vale. Por eso sobrevivimos. ¡Qué sobra! Es que no tengo saltos múltiples. Más que esto. ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 Martillitos El problema es que no llego Como no sea este pétalo No sé que me pueda llevar la cubeta De alguna manera Si te acercas con el cubo al puente elevadizo se eleva automáticamente A veces la tecnología parece una magia, ¿no crees? Gracias Lo he dejado por aquí, ¿no? Ah, no, lo he dejado en la otra sala Quiero investigar en un momentín Una sala que hay Que no hemos accedido Que era de frente directamente Vale, vale, vale Ya es otra cosa No puedo alcanzar esta plataforma Uh, vida Un barco pirata Una zona que parece envenenada O no lo sé Tienes correo Muy bien, pues ya lo miraré en otro momento Quiero mirar la sala que hay de frente En vez de andar hacia el lateral Que es lo que he hecho Andar de frente para comprobar que hay Los martillitos estos son bastante útiles, ¿eh? Míralo Si nos hemos dejado un montón de cosas aquí Ah, pero por aquí hemos pasado antes Ay, se han destruido el puente ¿Qué hacemos si algún papel incauto se cae el agua? No quiero ni pensarlo Yo me largo Dios Rápidos tónicos Duches antes del baño ¿No hay nada? No, no me toques Mira, me he dejado una plataforma ahí sin pintar Estoy encantado con este balneario Y mira que agua más pura Y que flames tan aromáticas Sin duda le doy un 10 Hace un rato estaba intentando denunciarles Voy a huir No puedo Bueno, al menos solo me han pegado dos Vale, colando expansión Mataremos a uno al menos O a todos Casi Pero que me estaba bloqueando Aún bloqueando Y te quitan toda la pintura Pues nada Devuelve mi pintura La quiero de vuelta Al menos la mayor parte Mejora de martillo 320 320 320 320 Vale, pues voy a pintar esto ¿Esto es pintable o no? No No lo es ¿Y estos qué quieren? Hola ¿A quién se le ha ocurrido usar agua pura Para hacer este café? ¡Qué asco! Mira, qué agua tan cristalina Habrá que ir buscándose otro balneario ¿No? Sí, aquí Zona sin pintar ¿Cómo pinto eso de ahí? No puedo ni acercarme Algo tiene que haber para poder pintar eso Pero bueno Vamos a parar aquí el episodio Ya lo hemos hecho Ya hemos hecho esta zona La próxima nos iremos a la mansión A darles la tetera a esta gente Y ya continuaremos Así que nada Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el episodio Y de ser así Nos vemos en el siguiente Chao 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 Gracias.